Y continuamos con la lección 9. Pregunta. ¿La vibración evolucionante tiene acción en lo que respecta a la evolución de los seres? Explicación. La vibración evolucionante actúa para la evolución de la forma, exclusivamente, pues la evolución del ser debe ser lograda mediante el esfuerzo y el trabajo de cada uno. La forma evoluciona independientemente de la vida evolucionante que la utilice. Si de acuerdo con el momento de la evolución en un mundo corresponde a ese mundo vida evolucionante más sutil que lógicamente necesita para sus experiencias formas más sutiles, actúa entonces la vibración evolucionante iniciando la sutilización de las formas. La vida no evolucionante que involuciona evoluciona constituyó las formas, pero no puedes utilizarlas. En el momento evolutivo en que en un mundo debe comenzar la sutilización de lo físico, por ley de evolución, llega a él la vibración evolucionante e inicia el proceso de su utilización de todo lo físico, visible e invisible. Pregunta. ¿La vibración evolucionante es reclamada por la vida evolucionante? Explicación. No. La vibración evolucionante llega a los mundos en el momento determinado por la ley de evolución. La vida evolucionante que se halla en el punto de evolución y el estado de purificación necesarios podrá continuar su proceso evolutivo en ese mundo, utilizando para sus experiencias nuevas formas más sutiles. En cambio, todo el aspecto vida evolucionante que no está en condiciones de utilizar formas más sutiles deberá pasar a otro mundo inferior. Porque en ese mundo solo podrá experimentar vida evolucionante en un determinado punto de evolución. Es decir, que la vibración evolucionante no llega a un mundo por reclamo de la vida evolucionante, sino de acuerdo con el desarrollo del plan de evolución en él. Pregunta. ¿Debemos entender que la vibración densificadora se torna sutilizadora por acción de la vibración evolucionante? Explicación. No. La vibración evolucionante inicia la liberación paulatina de la vibración densificadora, la cual comienza a abandonar los conjuntos de vibraciones que constituyen las formas. No es la vibración densificadora que se torna sutilizadora, sino que los efectos de su acción aminorada en los conjuntos vibratorios que constituyen las formas significan la sutilización de las formas. Las facultades de la vibración densificadora son siempre las mismas. Pregunta. Cuando la vibración densificadora abandona la forma, ¿a dónde va? Explicación. Tal como ocurre con las otras vibraciones de vida no evolucionante que evoluciona, evoluciona, retorna a su punto de origen, o va donde la ley de evolución determine. Pregunta. ¿La forma involuciona? Explicación. No. La forma solamente evoluciona y lo hace con presidencia de lo que significa la evolución de la vida, no evolucionante que involuciona evoluciona, que involucionó para conformarla. La evolución de la forma como tal es independiente del aspecto de la vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, que constituye la forma. En el proceso de 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 su utilización evoluciona la forma. Y cuando en ese proceso las vibraciones que la constituyen se van liberando y retornando al estado espiritual, también esas vibraciones evolucionan, pero independientemente. Pregunta. Pregunta. ¿En el proceso de su utilización de la forma, la vibración tensificadora va aminorando paulatinamente su acción, pero la que actúa es la vibración evolucionante? Pregunta. Explicación. La vibración evolucionante actúa sobre la vibración tensificadora para iniciar el proceso de su utilización, pero no lo realiza. Pregunta. ¿Todo ello se realiza por ley de evolución? Explicación. Todo el movimiento de la vida evolucionante, desde que brota de la divinidad, que significa su trayectoria evolutiva, y la creación de los medios para desarrollarla, se realiza por ley de evolución. Cuando debe constituirse una forma, en un plano físico, por ley de evolución, la vida no evolucionante, que involuciona, evoluciona, como energía universal, es vehículo de la proyección, de la forma correspondiente, desde el plano de las formas, hasta el plano desde el cual habrá de originarse la forma. La vida no evolucionante, constituida por vibraciones de vida no evolucionante, que involuciona, evoluciona, y reclamada por la vida evolucionante para sus experiencias. La vida no evolucionante, que involucionante, por una especie de química espiritual, provee las vibraciones necesarias para constituir las formas reclamadas en la combinación requerida, y de acuerdo con la densidad que debe tener la forma. Va asociándose a ese conjunto vibratorio, va asociándose a ese conjunto vibratorio de vibración densificadora, generada en su momento por la vida no evolucionante, que involuciona, evoluciona, en forma progresiva, hasta obtener el punto de densificación necesario. Al llegar el momento evolutivo de la sutilización de la forma, ese conjunto vibratorio al que la vibración densificadora ha impreso un ritmo determinado, deberá cambiar su ritmo y también cambiar su frecuencia vibratoria, para que se inicie el proceso que culminará en la nueva forma, más sutil, que deberá en ese momento evolutivo utilizar para sus experiencias la vida evolucionante. Es decir, que en determinado momento fue necesario el reclamo de necesidad de la vida evolucionante, para que la vida no evolucionante que involuciona, evolucione, constituyera las formas con la acción de la vibración densificadora, y luego, en otro momento, la vibración evolucionante, al servicio de la ley de evolución, inicia el proceso de sutilización de esas formas, actuando directamente sobre los factores de densificación, que son la vibración densificadora y la vibración de cohesión, entonces, éstas comienzan a liberarse, atenuándose progresivamente el efecto de su acción. Pregunta ¿La vibración evolucionante es la vibración que el espíritu lleva en sí desde el comienzo de su trayectoria evolutiva? Explicación No La vibración a la que se refiere es el impulso divino que lleva a la chispa divina, que luego será espíritu, entre paréntesis, a recorrer su trayectoria evolutiva hasta la reintegración a la divinidad. La vibración evolucionante llega al mundo o lugar del universo donde debe actuar en el momento evolutivo, preciso, iniciando su acción sutilizadora a través del proceso ya explicado, sobre todo, sobre todas las formas, en positivo. Cada forma necesita mayor o menor tiempo para sutilizarse, según sea su punto de densidad, y también el estado de sutileza en que la irá necesitando la vida evolucionante, y en qué momento la necesitará en cada punto de sutileza. Es decir, que algunas formas podrán mantener mayor densidad por más tiempo que otras. Todo ello es expresión de la sabiduría divina a través de la ley de evolución. El aspecto mental y el aspecto astral también se sutilizan, ¿verdad? El aspecto mental y el aspecto astral son aspectos de forma, aunque de otra calidad y muchísimo más sutil que los aspectos de forma visibles, pero también deberán tener el proceso de sutilización requerido para poder expresar la vibración de la mente y alma de seres de mayor evolución. Pregunta Al ir sutilizándose la forma, ¿los elementos permanecen? Explicación Mientras es necesario, el elemento permanece constituyendo la forma en la proporción que el estado de la forma requiere. Recordemos que la vibración de elementos está siempre en estado espiritual, aun cuando se exprese a través de aspectos de forma, constituidos, como sabemos, por vibraciones de vida no evolucionante que involuciona, evoluciona. Cuando el punto de evolución de forma, acorde con el punto de la evolución en el mundo, haga necesaria la prevalencia de otros de los elementos, por ejemplo, el fuego, los aspectos de forma que se liberarán irán permitiendo también la liberación progresiva de la vibración elemento correspondiente, pero la vibración elemento liberada de la forma permanece en el plano y el mundo en que se expresaba podrá captarla bajo otro aspecto, acorde con su nuevo punto evolutivo. En el proceso de sutilización de la materia, va variando la acción de los diferentes elementos en ella. Pregunta. Pregunta. ¿Todos los astros que nosotros alcanzamos a ver pertenecen a nuestro sector? Explicación. Esos conjuntos de astros que vemos y que se encuentran a distancias a veces incalculables constituyen diferentes estados vibratorios, de modo que podemos estar viendo otro sector, pues los sectores no están separados por nada concreto, sino que están interpenetrados. Denominamos sectores por diferencia de calidades en el aspecto espiritual. Mis queridos, aquí haremos otra pausa. Muchísimas gracias.